Mediante un programa de inauguración, el Instituto Gubernamental Departamental Manuel Bonilla celebró este jueves la primera Feria Institucional Nora Arriaga 2024, cuya población estudiantil dio a conocer una variada gama de emprendimientos. Aquí hay de todo, aquí usted va a ir en cada uno de los estanques tenemos, por ejemplo aquí tenemos la parte de administración hotelera, ellos enseñan todo lo que los muchachos deben de realizar como emprendimiento ya una vez egresados del instituto o egresados también yendo a trabajar a los hoteles y todo lo demás. Aquí se les enseña de todo, la parte de administración de empresas y contabilidad de FENASA, también está la parte de proyectos que son encaminados a la cuestión de elaboración de comidas, también vinos, está la otra parte también que yo siempre le he dicho a los compañeros que es importante la parte de la administración, con cómo se organiza y cómo se actúa en una empresa con todos los elementos esenciales y ahí lo demuestran ellos en las diferentes etapas que tenemos. Dicha demostración ha contenido la creatividad y oferta propuesta por cada estudiante, quienes han demostrado su capacidad para incursionar dentro del mercado local. Esta idea surgió gracias a que es algo que no se vende en el colegio y pues a los alumnos les gusta mucho, la verdad hemos vendido bastante, no pensé que íbamos a vender tanto y pues gracias. ¿Qué sabores ofrecen? Oreo, fresa y banana al precio de 45 lempiras. ¿Cuál se ha vendido más? El de Oreo, les encanta. Acá tenemos elementos decorativos pero con la parte de gastronomía, también con las toallas como tenemos en la parte del inicio y esto acá lo aprenden a hacer. Por ejemplo acá tenemos este arte que se llama un arte moquimono, que es un arte asiático, que es el tallado de fruta, pero acá estamos en el nivel básico, esto con la práctica los alumnos van desarrollando más estabilidades del arte en fruta. ¿Esto da la pauta también para mejorar en la próxima edición? Claro, aquí estamos, aquí es hoy una probada para la segunda edición, mejorar lo que hoy tenemos. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Jonathan Ruiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!